5. El sistema de drenaje rápido ayuda a mantener las patas secas. La rejilla de malla extraíble facilita la limpieza. La bandeja portátil permite muchas ubicaciones. Un soporte para almohadillas para hacer pipí con la parte inferior cerrada te ahorra problemas de entrenamiento para cachorros. Configuración sencilla. No requiere montaje. Número 4. Lo compré para mi cachorrona. La verdad es que no consigo que lo utilice 100% cuando se queda sola, pero es cierto que he conseguido que el primer pipí de la mañana lo haga ahí y a veces con suerte alguno más, ya que no aguanta hasta que salimos a la calle y lo compré porque había tomado la maravillosa costumbre de romper el empapador porque jugaba con él, aunque le pusiera un trozo de cecepe encima, por lo que en mi caso ha sido una buena compra ya que con la sujeción de rejilla no puede llegar al empapador y morderlo. Lo recomiendo. Número 3. Lo utilice para mi perro para que primero, y haga sus necesidades lo malo del producto al principio no quería me tocó agregar pasto sintético y de ahí el perro lo hizo. En mi caso no me ha ido bien con mi cachorro de Yorkshire pero el producto se ve de buena calidad. No le doy 5 estrellas dado que el embalaje estaba muy mal. Número 2. Evita muy bien con la rejilla que el animalito juegue y rompa el paño absorbente. Que el perrito, haga o no sus cosas hay, es otro tema. Pero es de un material aceptable, y hasta ahora, por más que el perrán lo mordisquea, no lo ha roto, ni dañado. El palillo, para que apunte, si es machito. No sé la utilidad, puesto que como mi bichito tiene 4 meses, no se le ocurre todavía levantar la patita, pero dudo que sea de utilidad, a no ser que sea un chihuahua toy, no es mi caso. Me recomiendan mojar el paño con un pis del chiquitín, pero hasta ahora, no he logrado el éxito. Ya pide hacerlo fuera de la casa, pero seguiré insistiendo. Número 1. Estamos iniciando a nuestro cachorro en las empapadera, pero realmente le gusta más el césped. Tenía varias muestras de cuando pusimos el césped artificial, y lo que hago es meterle la empapadera debajo y encima los trozos de césped, los cuales después le meto el manguerazo, y quedan genial ya bandeja, es fácil de montar. Solo debes de levantar las pestañas de los laterales y meter debajo el empapador, volver a colocar y cerrar una pega, es que mi empapador al quedarle grande no me cierra bien de los lados, pero bueno es recortarlo y listo. Por lo demás en cuanto a medida y todo va genial. ¡Gracias! ¡Gracias!